¿Suena este libro? Hace ya muchas lunas y varios meses, cuando se echó a andar este programa, Las Noches Blancas, yo lo tiré a esa caja de embalaje dirigida a una isla desierta. Hoy lo hemos rescatado. Este programa se está grabando el miércoles 11 de mayo. Dentro de 48 horas aparecerá la tercera, me parece que es la tercera novela de Dan Brown, La Conspiración. El Código da Vinci. Cifras de venta que dan vértigo y ramificaciones, muchas de ellas en forma de libros, andan por aquí, andan por allí, que también dan vértigo y que aturden al más pintado. Un fenómeno literario, un fenómeno social y un fenómeno también del esoterismo y del ocultismo o del interés creciente por el esoterismo y por el ocultismo. De las tres cosas, de estos tres aspectos del fenómeno da Vinci, vamos a hablar hoy en compañía de gentes que conocen a fondo el asunto. A mi derecha está Luis Racionero. Luis, tú defendiste literariamente este libro, El Código da Vinci, me parece que fue un artículo del mundo. Literariamente es imposible defenderlo. Eso me parece a mí. Es imposible. No, no, yo no. Yo lo defendí en el sentido de que es un thriller muy bien construido, que te coge el interés y que como a los cuentos de los niños, pues la gente va preguntando de qué pasa después y qué pasó y qué pasó y así lo van leyendo. Ahora, literatura no es. Tú, uno de tus primeros libros fue hace ya muchos años, muchas lunas también. Sí, en el año... Se llamaba Lisa Gerardini y no era, leo literalmente el titular del mundo, no era ni una cortesana, ni un autorretrato de Leonardo, ni un modelo imaginado. Un libro, un libro escrito por un historiador florentino, hecha por tierra las estrafalarias teorías sobre la Gioconda y prueba que la mujer del cuadro fue la virtuosa esposa de un burgués abnegada madre de seis hijos. ¿Qué opinas de este asunto? Pues que entonces habría que preguntarle a este profesor por qué este cuadro no estaba en casa de ese burgués, que es donde debería de haber estado. Y, en cambio, se encontraba en poder de Leonardo en Amboa cuando éste muere tras un exilio. O sea, que es muy raro, porque si un señor burgués encarga su pintura a su mujer, se la compra y la pone en su casa. O sea, que no tiene sentido. No sabemos quién era esta señora. Es una teoría más la de este... Lo que te voy a preguntar ahora aparentemente no tiene nada que ver con el código da Vinci. Estás escribiendo un libro, vas a empezarlo de un momento a otro, sobre la derecha y la izquierda. Sí. ¿Es un ensayo? Sí, es un ensayo, sí. Bueno, el fenómeno da Vinci es un fenómeno de derecha, es un fenómeno de izquierda. Te lo pregunto porque, por una parte, en la medida en que se mete con el Vaticano, el Opus Dei, etc., parecería, bueno, como si fuera un libro levantisco. Pero, por otra parte, quizá las teorías que se sustentan no son precisamente levantiscas, sino muy tradicionalistas. ¿Qué opinas de esto? Pues sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, que tiene esas dos vertientes, como todo en esta vida, ¿no? Yo creo que el componente derecha y el componente izquierda están casi todas las cosas. Y en este libro de Brown, pues lo tiene, ¿no? Tiene, por un lado, ciertos aspectos reaccionarios y, por otro lado, parece que ataca algunas instituciones, pero al final las hace quedar bien porque figura que son solo unos elementos incontrolados los que han actuado. De modo que... Pero, pues, es una novela de aventuras, y un thriller muy bien construido. Ya me hubiera gustado a mí escribir esta novela, porque, claro, yo sabía cosas de Leonardo, sabía todo lo de René Le Chateau, la Magdalena, los merovingios y todo eso, sabes tú. Yo también lo sabía. Es verdad que lo hemos hablado hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Y yo conocía a Richard Licht, el autor del Enigma Sagrado, donde él se inspira, y me había dado una fotocopia con la lista de los grandes maestros del priorato de Sion. Eso lo tenía yo cuando escribí el primer libro de Leonardo, que era en el 78. Bueno, pues yo no lo he sabido hacer, porque yo no tengo la técnica del thriller. Esto, Luis, debe ser lo que la izquierda llama mala distribución de la riqueza, ¿no? Dan Brown, que llega mucho después de nosotros, que sabíamos mucho más de todos estos asuntos, va y se forra. Luis Alberto de Cuenca. Tengo aquí la epopeya de Gilgamesh, que es prácticamente la historia de la literatura. Hemos hablado del código da Vinci y ahora hablamos de... No, hablaremos del código da Vinci, pero yo quería preguntarte por esta edición que acaba de hacer en rosa. Es una edición portentosa, es una edición magnífica, la ha hecho Joaquín San Martín, catedrático de la Universidad de Barcelona. Tuve ocasión hace muchos años de compartir un tribunal de oposiciones con él y le animé a que tradujera la epopeya de Gilgamesh. Y ahora me ha hecho caso después de todos estos años, porque no estaba muy animado cuando se lo dije. Creo que es el libro que agota el tema en castellano. Es la segunda traducción directa del Acadio y digo la segunda porque hay una publicada en México que también traducía del Acadio, las demás están traducidas de lenguas modernas. Y la verdad es que el aparato documental, el aparato de comentario que hay en ese libro es importantísimo. Yo la verdad es que es un libro del que acabo de escribir una columna para la prensa y que me ha encantado que me lo trajeras de aquí porque no lo habíamos hablado de antemano. Era una sorpresa. Mejor literatura, Gilgamesh, que El Código de la Vinci, Luis Alberto. Yo creo que ambas son literatura. Yo creo que... Las dos cuentan un periplo iniciático, en definitiva. Son periplos iniciáticos ambas, pero no cabe duda que hay una muy superior desde el punto de vista de la vocación de permanencia que otra. Y esa es la epopeya de Gilgamesh. Fíjate si tendrá vocación de permanencia que hay fragmentos sumerios del año 3000 a.C. Enrique de Vicente, enseguida hablaré con él, sostiene, y sostiene con razón, creo yo, que El Código de la Vinci es una novela de caballerías. Tú eres un experto, Luis Alberto, en novela de caballerías. Todavía no te estoy preguntando a ti, Enrique. Estoy todavía con Luis Alberto. Ah, pero es que como acaba de mencionar... ¿Tú crees que El Código de la Vinci es una novela de caballerías como sostiene Enrique de Vicente? Bueno, es una novela de quet, en la medida en que, digamos que la quet más absolutamente ya fosilizada es la quet del Graal y la quet artúrica del Graal, y que una de las grandes novelas del ciclo artúrico en prosa es la historia del Graal y la quet del Graal, sobre todo la quet, que es la parte más nuclear de esa búsqueda, pues en ese sentido sí podíamos decir que es una novela de quet, de búsqueda. Enrique de Vicente, claves ocultas del Código de la Vinci, Plaza Janés. Llegamos al epicentro del problema. Tú das una curiosa etimología de la palabra Graal, porque has dicho que este libro en definitiva cuenta la eterna búsqueda del Graal y lo emparentas con la voz francesa sangre real, sangre real. No lo emparento yo. Si no lo emparentan, los autores de límite más sagrado leí Kevin y Lincoln, de los cuales yo precisamente fui agente de prensa en España y ellos lo hacen retomando los argumentos de Pierre Plantard, gran maestre de ese misterioso priorato a quien conocí en Barcelona antes de su muerte. Yo no estoy muy de acuerdo y no tengo muy clara esa etimología. Eso te iba a preguntar yo. ¿Es una etimología verosímil o es lo que Chomsky llama etimología de conveniencia? Eso lo tendrían que determinar personas como Luis Racionero que ha estudiado muy a fondo todas, precisamente, no solamente Languedoc, sino todas las literaturas que tienen que ver con esa zona provenzal donde surge el Graal. Es muy complicado, la verdad. Yo no sé ni que Luis Racionero pueda sacarnos de ese lío. No, no, pero bueno, la cabalafonética, evidentemente, en occitano, en catalán, en provenzal, funciona. Pero con el santo delante, cuidado, porque también podríamos hablar del Graal o del Grial, aparte, Gradalis, es la etimología. Pero también hay una voz céltica que dice Graal, que significa piedra en antiguo. Sí, piedra. Piedra, sí, hay muchísimas etimologías. Yo creo que el Grial es tantas cosas que no puede limitarse a una sola. Enrique, tengo por aquí un recorte de prensa en el cual tú sostienes que... ¿Dónde anda? Bueno, ahora lo voy a enseñar. Sí, aquí. Sostienes, es un editorial de Año Cero, revista que tú diriges, y ahí sostienes que Leonardo es un mutante. No ya un simple iniciado, sino un mutante. Hombre, me tendría que remitir otra vez más a Luis Racionero, porque Luis no solamente es el autor español contemporáneo, en el que primero conocía acerca de las profundidades de Leonardo, sino que él ha hablado mucho en libros suyos para mí ya clásicos como filosofías del underground, de los mutantes en el sentido que yo lo entiendo. Es decir, aquellos que han llevado a cabo la revolución psíquica. Yo creo que fue un hombre que se anticipó a su época en uno de los momentos de mutación que se produjeron en Occidente. Un momento fue el Renacimiento, para mí, otro momento previo fue justo cuando surgieron la literatura del Santo Grial, las Cortes de Amor, el amor cortés, las catedrales. Fue un proyecto para mí frustrado, un proyecto portentoso que creo que es no solo la base del Código da Vinci, sino para mí la base de la próxima novela de Dan Brown. ¿La próxima te refieres a la que acaba ya de aparecer? No, 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 a la que aparecerá en inglés, a la que aparecerá en inglés, es decir, a la que se llamará el Código de Salomón, o mejor dicho, la clave de Salomón. ¿También protagonizada por Landon? El Landon, sí. El simbólogo. El escenario, lo único que se sabe es Washington, pero yo digo escenario secreto, Jerusalén. A este paso vamos a convertir en Pesel el Código Civil. Seguramente, porque es un código también. Bueno, Javier Sierra, tu última novela, La cena secreta, fue finalista del premio Torrevieja de novela, y es una novela que, en fin, no tanto como el Código da Vinci, pero casi casi ha arrasado, vaya por la undécima edición, y además está a punto de traducirse si no se ha traducido ya en mercados tan inhóspitos para los autores españoles como Estados Unidos, Australia, ¿cómo va eso? Corea, Japón, sitios rarísimos, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, yo creo que, y es justo reconocerlo, el interés de los editores anglosajones por leer la obra de un autor español sobre Leonardo da Vinci viene a raíz del Código da Vinci. Es decir, ellos han visto que se ha convertido en un fenómeno mundial que todo el mundo, ya en Estados Unidos, cuando se habla de Leonardo, no piensa en Leonardo DiCaprio, que eso es lo que pasaba hasta hace poco tiempo, sino que piensa ya en Leonardo da Vinci, que es lo que debe ser, y a partir de ese momento han estado rastreando, porque esa es la sensación, yo me he sentido rastreado por editores norteamericanos que han encontrado esta novela y han apostado por ella. Saldrá en Easter, en la Semana Santa del 2006 en Estados Unidos. Oye, Javier, preséntale a Luis Raccionero, a tu agente literaria, porque él tiene la sonrisa de la Yoconda que quizá podría ahora también colarse por esa brecha, ¿no? Pues hay muchos libros que yo creo que se van a colar por esa brecha. Yo creo, de todas maneras, y es un poco hilando con la pregunta que ha encauzado el programa, ¿no? Si esto es literatura o no, o la opinión literaria sobre esto. Eso lo haremos luego. Pero yo creo que esto es una mutación literaria, ya que hablábamos de mutación. Es decir, el código da Vinci significa una mutación literaria. Es literatura en el sentido de que sirve para contar cosas como servían las novelas antiguas, pero con un lenguaje que le debe mucho, Fernando, le debe mucho a la televisión. Cada capítulo del código da Vinci son secuencias cinematográficas. De donde se deduce que tú también eres un mutante literario. Por supuesto. Bueno, tú le has puesto prólogo al libro de Enrique de Vicente, Las claves ocultas del código da Vinci, y en ese prólogo hablas de la primera visita que hiciste a la última cena, al cuadro de Leonardo. Tu novela gira también alrededor de esa última cena, ¿no? Sí, gira en torno a la última cena y gira también en torno a una capacidad lingüística que hemos perdido en el siglo XXI, en el siglo XX, por supuesto, que es la capacidad de leer en el arte. El arte, en el mundo antiguo, era el vehículo de comunicación por excelencia cuando no existía la imprenta, cuando muy pocos eran los alfabetos. De repente, uno llegaba a una sala capitular en una iglesia o a un refectorio y veía esos frescos y ahí era capaz de leer la historia sagrada o en los capiteles de un claustro, por ejemplo. Eso lo hemos perdido. Y mi novela lo que trata es de recuperar esa capacidad de lectura, ese abecedario que existía en la antigüedad y abundan cosas que yo creo que es lo que más ha fascinado a los lectores. Por ejemplo, cosas como el arte de la memoria, una técnica que permitía en la antigüedad encerrar... Jordano Bruno, ¿no? Jordano Bruno fue quemado entre otras cosas por eso, que permitía encerrar gran cantidad de información en símbolos y esos símbolos están todavía ahí y podemos recurrir a ellos y conociendo el arte de la memoria podemos leer lo que realmente nos cuentan. Bueno, tengo que añadir que Javier Sierra dirige la revista Más Allá y evidentemente hace honor al título de esta revista porque ha dado el salto a ese Más Allá que representan los Estados Unidos en cuanto al mercado literario se refiere. Joaquín de Saint-Émour. Joaquín, ¿eso es un seudónimo? El Saint-Émour. Lo digo porque yo prácticamente no sé nada de ti. Me han llegado estas novelas, son novelas también en fin, esotéricas donde se manejan conceptos muy parecidos a los que se están planteando aquí, pero la única nota biográfica que la editorial suministra sobre ti es casi casi una novela. Dice que eres un personaje enigmático, que no quieres que se sepa nada sobre tu vida porque has vivido circunstancias penosas y difíciles, que no tienes ni vivienda ni residencia fija y que eres una especie de nómada que va por esos mundos no sé si de Dios o del demólogo. Tampoco tengo televisión y no tengo radio. Tú sí que eres un mutante. Y no leo la prensa y soy un mutante como Javier y como racionero también. Pero no es un seudónimo y todas las explicaciones sobre mi biografía saldrán en una novela alguna vez. Entonces, pues de momento no contestaré a eso. Hablaremos del código da Vinci y de todo eso. Tenemos aquí dos novelas tuyas, Renacimiento, que es la última, parece. Sí, es la última, Renacimiento. A esa lucha pertenece también el código da Vinci en definitiva. Ahí hay mucho un contenido similar en Apocalipsis a lo del código da Vinci en algunos sentidos, pero se refiere a la utilización del ADN de Cristo contenido en la lanza de Longinos para volverla para la tercera venida. Seguimos con el Grial. Se supone que la copa del Grial es la de José de Arimatea que recogió la sangre. Lo que pasa es que yo no creo en estas cosas y entonces en mis novelas que son una especie de compendios irónicos de la teoría de la conspiración porque yo no me la creo. La retraduzco, utilizo los arquetipos de la teoría de la conspiración para hacer una novela y que me he dado cuenta como decía Humberto Eco que la gente va y se la cree. Y bueno, pues si se la cree yo qué culpa tengo si no sabe leer entre líneas y se da cuenta que me estoy riendo de todo eso. Entonces, pues yo valoro mucho los trabajos de serios, por ejemplo, de documentación como puede hacer Javier Sierra con sus novelas, pero no valoro tanto a Dan Brown que lo único que hace es refreír cosas que ya están escritas y que se han citado antes. Me parece literariamente muy baja y me parece lo peor de todo es demasiado obvia. Yo lo que hago es precisamente poner patas arriba la teoría de la conspiración y va, y esto es lo más curioso del público lector, la gente, el lector no se da cuenta sino que se cree que es más misterioso todavía, ¿no? Ese misterio sobre misterio, le dan la vuelta y sale un arquetipo gigantesco. David Zurdo, el diario secreto de Da Vinci, Robin Book. Se nos ha escrito a la limón con Ángel Gutiérrez. Se nos echa encima la publicidad así que te haré un par de preguntas sobre este libro en cuanto pasen los anuncios. Por cierto, quiero avisarles, es un aviso inútil de que tengo una afonía tremenda, así que perdónenme ustedes y os ruego a todos vosotros que a partir de ahora después de los anuncios empuñéis el timón del programa y yo enmudeceré la publicidad. seguimos en las noches blancas hablando con seis tribunos de los libros a cuento de El Código Da Vinci, fenómeno narrativo, literario, fenómeno social y fenómeno de la historia del ocultismo. Se nos había quedado antes de que llegaron los anuncios en el saco de las buenas intenciones las preguntas relativas a este libro, El Diario Secreto de Da Vinci, publicado por Robin Book y escrito por David Zurdo que está allí y por Ángel Gutiérrez que no está. David, en una de tus novelas planteas una situación en la cual muere Leonardo da Vinci en 1519 y un fiel discípulo suyo recibe un enigmático cofre negro que durante toda su vida o casi toda su vida había llevado consigo Leonardo. Abre ese cofre y está vacío. ¿Eso es ficción? No, no, el cofre existió, lo que pasa que lo que había dentro está dentro del terreno de la ficción precisamente. Lo hemos utilizado en el libro solamente como una especie de introducción, de entradilla para significar que al lector cuando termina la novela y recuerde esa introducción, esa entrada, pues vea que quizá los elementos, vamos a llamar químicos, no sé si desvero algo, elementos químicos que Leonardo utilizó para sus experiencias, experimentos y para algo muy importante dentro de lo que es la novela, pues cierre el círculo, o sea, no tiene mayor importancia, pero la caja desde luego existió y esa caja la llevó Leonardo da Vinci consigo toda su vida. Algunos dicen que simplemente con una máquina para hacer espaguetis, pero queda también en todo el terreno de lo... Bueno, pues yo no lo sé desde luego. Bueno, tú que has estudiado a fondo Luis los inventos de Leonardo, ¿tú crees que pudo llegar a inventar una máquina para hacer espaguetis? Sí, eso fácilmente. Pero algo más importante que los espaguetis... Y es muy sensata, un amante de la cocina. La hipótesis de que, claro, él tenía que comer, los italianos comen mucho espaguetis... comía a partir de Marco Polo, porque antes no conocía la pasta, pero bueno, muy bien, que dijo Fernando. El interior de esa caja no permitía que nadie lo viera. De hecho, su protector, Francisco I, nunca llegó a ver, es lo que se dice, el contenido de esa caja. Si realmente tenía una máquina para hacer espaguetis, tampoco parece muy lógico que lo protegiera casi con su vida. Leonardo fue un gran bromista, también. Yo creo que muchas veces se lo ha solemnizado, pero también tenía su punto... Sí, lo que se llevó Melchi cuando murió Leonardo, el discípulo que estaba con él, que era Francisco Melchi, lo que se llevó fueron sus diarios. Los cuadernos, uno de los cuales está en la Biblioteca Nacional. Sí, dos de los. Llegaron a España a través de un noble italiano. David, tú eres, en lo relativo al código da Vinci y a todas estas cuestiones, creyente o agnóstico. Porque aquí tenemos a Javier Sierra y Enrique Vicente, que son más bien creyentes. Luis Racionero, que yo creo que también es bastante creyente. Luis Alberto de Cuenca, no lo sé muy bien y en cualquier caso Joaquín ya nos ha dicho que no se cree nada. Tú eres creyente o agnóstico. Bueno, Luis Alberto se acaba de declarar agnóstico. A mí, yo también. Y perdón por... perdón por eso, porque ahora que decís precisamente mostrar ese agnóstico me parece algo... hasta cierto punto permitís la palabra un poco fuerte e indecoroso. Por favor. Pero entonces yo preferiría declararme creyente, pero como no puedo, tengo que declararme algo agnóstico. Yo pienso que Luis Racionero, más que creyente, me parece bastante honesto en su crítica sobre el código. Yo la comparto... Nadie ha dicho lo contrario. Por favor. Honestidad de Luis está por encima. Y no precisamente lo que él ha dicho, no lo califica como un fenómeno literario que no lo es, sino como un fenómeno... Bueno, literario social, por el impacto en el público. Hombre, lo que llamábamos antes literatura, eso no lo es. Lo ha dicho muy bien Javier, que es como unos episodios de televisión escritos. O sea, él piensa en imágenes. Yo también lo he hecho esto en alguna novela, en Sercamón, por ejemplo. Yo veía la película y entonces la iba describiendo en palabras. Pero, por ejemplo, cuando escribíamos antes, explicábamos paisajes, explicábamos a los personajes, intentábamos transmitir los sentimientos de aquel personaje, eso no está ahí. Entonces, en ese sentido es en el que yo no le llamo literatura, yo no le llamo literatura Proust. Entonces, claro, esto es el antiprust. Esto es la acción pura, es la teoría o la crítica de la acción pura. Pero entonces esto gusta mucho a la gente porque es narraciones como cuando yo era niño, mi tío me contaba cuentos y siempre me preguntaba ¿y qué pasó después? Y luego decía, yo también estaba, ¿verdad? Es exactamente... Bueno, pero es solo entretenimiento. La literatura entendida como entretenimiento, como reflexión, como iluminación, como... Este libro es solo entretenimiento. La literatura no, pero este libro... Hay literatura excelente que entretiene muchísimo también. Esta es una literatura que entretiene y no es excelente. Exacto. Pero lo que yo creo que hay que reconocerle a Dan Brown... Vamos a ver, el hecho de que entretenga algo no quiere decir que no pueda alcanzar niveles de excelencia. Ahí vamos. Pero a mí no me ha entretenido. Yo la he empezado y en la página 30 la he abandonado. Me ha aburrido como una otra. Yo tampoco la he podido... A mí me la pasó José Luis García, un buen amigo, y me dijo, léela, que es divertida. Y tampoco conseguí terminarla. Entonces quiero decir que a mí no me ha entretenido. Pero probablemente tengan que hacer una nueva intentona. Pues que sois gourmets de la literatura. Y yo creo que esta novela no está dirigida... No, es más gourmets. O gourmets de la literatura. No, es más gourmets. No, es más gourmets. Porque somos de comer mucho más. Esta novela no está dirigida a lectores de literatura. A la gran... Está dirigida a otro tipo de personas. Y tiene una virtud no literaria para mí que es un impacto profundo, brutal, en el inconsciente colectivo. O sea, para mí lo importante... Es mucho decir, Enrique. Pero lo digo, lo sostengo. Lo digo, lo sostengo. Y sostengo más que en la próxima novela Dan Brown va a volver otra vez a la carga. Y va a volver otra vez a incidir en figuras arquetípicas del inconsciente colectivo. ¿Cómo es el templo de Salomón? Eso lo sabe, solo intuye. Estoy convencido por, primero, el manejo que él tiene, las fuentes de información y las sociedades secretas con las que se encuentra relacionado y los objetivos de esas sociedades secretas. Sería injusto limitarlo solo a Dan Brown. Yo creo que está pasando algo en general en el panorama de la literatura en estos momentos. Y que tenemos un precedente también importante en la misma dirección, en la misma línea, casi con los mismos temas, que es Harry Potter. Totalmente. Ahí hay algo. Es decir, en un momento determinado, el lector o se ha cansado o hay nuevos lectores que demandan literatura fantástica o que demandan ir más allá del racionalismo puro y duro, de la descripción social descarnada y piden otro tipo de cosas que son elementos de pensamiento, al fin y al cabo. Necesitamos que haya un lugar en la ciudad, una boca de metro que nos abra de repente otros paisajes y otros lugares que no son de esta época. Porque no es solo Dan Brown, no es solo Harry Potter, es Paulo Coelho, por ejemplo, como fenómeno universal también. Es decir, que hay muchas cosas... También lo envié yo a esa... Sí, bueno. Es el éxito de Tolkien en otro sentido, pero también... Es el éxito de Tolkien, el revival de Tolkien. En ningún sentido. El problema para mí con Dan Brown, problema o ventaja para mí, problema, es que realmente ha dejado huella en la historia del pensamiento popular. Es decir, de repente implanta ideas que no tienen ninguna base o tienen muy poca base, pero que son ideas muy peligrosas, incluso si son manipuladas, como yo creo que lo pueden ser, políticamente. Yo creo que tiene más razón. La idea de que Jesús tiene una descendencia, por ejemplo... Bueno, pero acuérdate que la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault... Genial. Era una broma sobre esto. Bueno, pero ya intentaba que eso se supiera, porque transcribía una página entera, al principio de uno, los capítulos del libro El enigma sagrado de Bajen, Lich y Lincoln, y en el que se explicaba que Jesucristo se había casado con la Magdalena y que sus descendientes fueron a Francia, los merovingios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Peter Berlín había escrito varias novelas. Pero ahí no coló. Pero ahí no coló. No coló tampoco. Con el péndulo de Foucault, ahí no coló. Y en cambio ahora tocaba. Pero Luis, eso pertenece a lo que Eco llama el síndrome del complot. A la gente le gusta mucho pensar que existe una conjura universal, un secreto... Pues daros cuenta por ejemplo el incendio de Roma lo produjo por ejemplo el asesinato de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir el holocausto. Es que eso es muy peligroso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique que estamos pulsando teclas muy complicadas y muy peligrosas para el manejo por las masas populares de este tipo de tema. Dan Brown cree lo que está contando o es simplemente un mecanismo. Es un medium. Es un medium. Sí. Es un medium para mí en el doble sentido. O sea, yo no puedo saber, no puedo meterme en la mente de Dan Brown que además se hace el invisible. Javier probablemente le va a conocer dentro de poco y nos podrá contar. Eso lo anticipo. Pero es un hombre muy inaccesible. Y tráelo a las noches blancas por favor. Si se deja lo traemos. Pero yo creo que es un medium en un doble sentido. Medium en el sentido de que realmente se pone a resonar con formas arquetípicas del inconsciente colectivo que están muy vivas ahora como son las figuras femeninas de la diosa el retorno de la diosa de lo femenino el grial que es un arquetipo femenino María Magdalena como la papisa femenina que sigue sin admitir esta iglesia romana y otro montón de formas similares. Y también es un medium al servicio de sociedades secretas potentes cuya identidad para mí se va a revelar en el próximo libro. Podríamos anticipar ya. Escribe en los libros ¿o hay un equipo que se los escribe? Es el que en los Estados Unidos son muy dados a editar los libros. En este último libro para mí le han dado el material. Bueno, lo pregunto entre otras cosas porque él reconoce en una página web o algo así que ignora las reglas gramaticales y de puntuación. Se pregunta ¿quién es capaz de recordar todas las reglas gramaticales y de puntuación? ¿Puede llamarse escritor una persona que confiesa eso? Bueno, también hay que tener en cuenta que el tipo de libro que escribe Dan Brown no precisa de demasiadas reglas. Pero un poquito, ¿no? No, pero si tú lo has leído... Un buen corrector lo puede perfectamente darle un remozamiento. Y son frases cortas, pensamientos simples, encadenados, no precisa una elaboración demasiado compleja. Lo que hay que tener muy claro es que el lector ha apreciado el contenido, no el continente. Sí, señor. Es decir, le ha fascinado esa explicación, esa sugerencia de que Jesús pudo haber tenido hijos con María Magdalena, de que la historia no es como nos la han contado. Y ahí también tiene que ver mucho la progresiva laicización de Occidente. Es decir, en Occidente nos hemos ido desapasionando, desapegando de todo el contenido religioso, porque es así y las nuevas generaciones prácticamente no conocen ni quién es Moisés. Y de repente hay un libro que cuenta esas mismas historias dándoles un giro nuevo y fascinan, porque la historia sagrada o todo lo relacionado con los grandes mitos religiosos sigue fascinando si nos lo cuentan en lenguaje moderno. Añade un nuevo elemento. Y esa yo creo que es una de las claves. Os voy a leer una cosa muy graciosa y es lo último que digo respecto a los aspectos puramente literarios del Código de Da Vinci. Ya luego pasamos a los demás asuntos. Recientemente, Juancho Armas Marcelo en su colaboración semanal en el cultural del ABC contaba que Moreno Durán le contó un día a Nelson Almirante lo siguiente. Hace años, un viejo profesor de literatura ordenó a sus alumnos como ejercicio de clase escribir una novela con cuatro elementos necesarios. Religión, nobleza, sexo y misterio. Elementos que brillan si uno se fija en el Código Brown. Una semana más tarde, uno de los alumnos leyó en clase el texto de su sorprendente ejercicio novelesco. Dos puntos. ¡Ay, Dios mío! dijo la señora Marquesa. Estoy embarazada y no sé de quién. ¿Esa es la fórmula literaria que está detrás del Código de Da Vinci? Yo pienso que hay mucho más. Tras el Código de Da Vinci, aparte de lo literario que no me corresponde a mí hablar de ello, hay segundos y terceros niveles de lectura que no han sido revelados. Acerca de uno de ellos yo escribí un capítulo que la editora le pareció que era demasiado complejo para incluirlo en el libro, estudiando cómo hay toda una estructura oculta en el libro, toda una estructura simbólica y numérica. Por ejemplo, tiene sentido cosas como que Landon se ha despertado una hora concreta y unos minutos concretos y eso está remitiendo a dos capítulos del libro donde están claves muy concretas. Uno de ellos es el capítulo 33 que corresponde al grado 33, el supremo consejo del grado 33 de la masonería escocesa que está muy relacionada con toda la trama de este y del próximo libro, pero hay un montón de simbolismos. No solo es una búsqueda del Grial, una Ket, con unos personajes que son todos caballerescos, todos, para mí, entroncan con los personajes típicos, sino el simbolismo tiene que ver con que cuando Landon es despertado, ahí es como un despertar iniciático. De verdad, está repleto esto de simbolismos. ¿Tú crees que si el libro tuviese tanto contenido tendría a veces errores tan flagrantes en el nivel más superficial? Si el libro estuviese escrito por un equipo de personas, ¿estaría escrito de la manera que está escrito? Es que es un enigma, para mí es un enigma. Pero lo ha escrito un señor, o a lo mejor ha habido corrector. ¿Y los libros de Berni? Y un buen corrector, probablemente. ¿Los libros de Julio Berni? Porque uno solo aparece en compañía de miseles, llenos de errores. No, de Berni aparece en clave en la novela. También. Dices tú, en las claves ocultas. Claro. Pero Berni, lo importante es que toda la obra de Berni, y eso está estudiadísimo por Simón Berni, le ha dedicado 600 páginas y por un amigo de Javier Mio. Está llena de elementos escotéricos y de criptogramas. Es más, el enigma de Réle Chateau con sus derivaciones aparece en tres novelas de Berni, una de ellas en Clovis d'Ardentor, es decir, el oro ardiente de Clodoveo, el rey merovingio. Y ahí aparece el monte Béchis, aparece en Bougarach. No, Bougarach es la montaña en la que él se inspira para escribir Viaja al centro de la Tierra. Además. El famoso volcán de Viaja al centro de la Tierra es el monte Bougarach que está al ladito de Réle Chateau. Es decir, que esa geografía por alguna razón fue muy influyente en varios episodios importantes de la literatura y de alguna manera en el código está de manera implícita, no explícita, porque el conservador del Museo del Varado se llama del Louvre, perdón, el Louvre, como el Abad Sonier de Réle Chateau. Sonier, efectivamente, Jacques Sonier. O sea, Jacques, que es un nombre iniciático por excelencia. Los nombres del código da Vinci sí que encubren en realidades, quiero decirte, y cosas que habéis estudiado vosotros. El mismo profesor que conduce toda la investigación se llama Leich Tebing. Leich viene de uno de los tres autores. Es un anagrama. Han dejado fuera a Lincoln porque Lincoln está por otro lado. Están separados hace mucho tiempo. Joaquín de Saint-Emou, si quieres permanecer en silencio para incrementar tu aureola de hombre enigmático eres muy libre de hacerlo. Te recuerdo que puedes hablar también si quieres. A mí me interesa mucho lo que estáis diciendo pero me sigue pareciendo que el código da Vinci es el catecismo del tecnohermetismo que nos invade es un producto más de la mcdonalización de la literatura. Más que nada es eso, es el motor que tienen detrás las poderosas editoriales y el poderosísimo marketing norteamericano para vender lo que haga falta y nosotros aquí haciéndonos la picha un lío. Yo no comparto eso. O sea, yo no comparto eso es más. Cuando salió La cena secreta de Javier Sierra yo escribí una crítica en la que yo profetizaba con razones de peso que era una novela llamada a convertirse en bestseller mundial. Y lo sigo manteniendo. Javier Sierra no ha escrito un producto organizado por editoriales por las editoriales y sin embargo con mucho esfuerzo ha firmado un gran contrato en Estados Unidos y lo tiene hasta el momento contratado. Sí, pero también tenemos 40 libros alrededor de este programa por ahí y por aquí que no han tenido ningún éxito. Porque quizá no han sabido tocar las teclas. Hay que tocar en cada momento. Hay que tocar. Yo creo que cada momento exige una determinada melodía. Cada momento. Estamos en un momento y eso explicaría el éxito del Código de Vinci en un momento en que el descrédito de las religiones eclesiales la gente busca un asidero el mundo se está terminando alrededor el satiricón el apocalipsis el fin de los tiempos entonces la gente busca desesperadamente como náufragos algo a lo que agarrarse y por eso se agarra el Código de Vinci y otras lecturas similares. Más allá. La mayoría de los lectores del Código de Vinci a quienes yo he encontrado entusiasmados son lectoras. Es en los que eso ha actuado... Sí, pero eso vale para todos los libros, Enrique. No, en el caso del código más lectores. En el caso del código mucho más. Yo he encontrado muchos hombres también. También entusiasmado. No tengo esa sensación. Yo estoy de acuerdo con Enrique que este hombre ha tocado arquetipos del subconsciente colectivo. Y como decía Jung, que es el que se inventó, la idea del subconsciente colectivo, el que habla con imágenes primordiales habla en mil lenguajes. Entonces, por eso los están traduciendo a todas las lenguas. No sé si esto te escandaliza. Lo digo porque tú te declaras discípulo, seguidor de Jung. con que ha utilizado arquetipos muy poderosos y los arquetipos que llegan... Ya lo dice Humberto Eco en los libros de semiótica, si se utilizan uno o dos arquetipos te pueden decir idiota, pero si utilizas mil la gente se pierde y se cree que es una obra de arte. Si uno escribe en inglés tiene muchas posibilidades de que le traduzcan a muchísimos idiomas. Eso es cierto. Pero ha pasado una cosa que quizá... No es tu caso. No, no, no. Pero ha pasado una cosa que creo que no debería pasarnos desapercibida. En un momento determinado, en la historia reciente del código da Vinci, hay un... lo que llaman los ingleses un turning point, una inflexión. que es el título de un libro justamente de Dan Brown. Sí, no, no, es cero point. Digital point. Pero pasa una cosa muy importante y es que Tarsicio Bertone, cardenal de la curia vaticana, decide... Y mano derecha del actual papa. Y mano derecha de Ratzinger, decide condenar el código da Vinci. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Pues que todos esos países no afectos a nuestros arquetipos, no interesados en la historia del cristianismo y que les da lo mismo si María Magdalena tuvo uno, dos o ningún hijo con Jesucristo, de repente, tras la prohibición vaticana, han comenzado a interesarse por el código da Vinci. Y los países árabes, por ejemplo, que es más difícil publicar en árabe que en inglés, aunque parezca mentira, los países árabes, de repente, han mostrado interés en el código da Vinci. Si el código da Vinci... Ya estaba publicado en la vaticana y en el código da Vinci. Pero si el código da Vinci se publica en los países árabes, ahí sí que puede haber una historia importante. Como yo soy un conspiranoico, os añadiré que Tarsicio Bertone, que fue quien hizo ese ataque, había aparecido ya en un bestseller italiano publicado en España verdades y crímenes, mentiras y crímenes en el Vaticano como uno de los miembros de la logia vaticana. Es decir, como uno de los miembros más prominentes del factor masónico dentro del Vaticano. Y fue, según los conspiranoicos, el manipulador del tercer secreto de Fátima. Cosa que Javier conoce bien que él controló a Sor Lucía hasta su último momento. Este Tarsicio. Tarsicio Bertone. Es así, Javier, ¿verdad? Sí, bueno, es que la historia tanto de Ratzinger como de Bertone en torno al tercer secreto de Fátima da para otro programa. Totalmente. Pero es cierto. Es decir, Ratzinger es el que está preparando una novela sobre... Se podría hacer. Es el que reinterpreta el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima es una profecía, como eran las anteriores, en las que la visión es bastante sencilla y clara, donde se ve a un obispo vestido de blanco caminando hacia una colina con una cruz encima seguida de un grupo de sacerdotes y religiosas que son abatidos a tiros. Y Ratzinger lo reinterpreta y es la versión oficial que hoy todo el mundo maneja. Eso, pero tú sabes que yo publiqué en año 0 que todas las evidencias apuntaban en contra, que era una manipulación eso es. No, pero lo que dice es que esa visión corresponde al atentado contra Juan Pablo II en mayo del 81 en la plaza de San Pedro. La RAI 1 en Italia es lo que estuvo explicando. Claro, pero es una reinterpretación. Una cosa es lo que dice el mensaje y otra, lo que dice la Iglesia que dice el mensaje. Pero que el mensaje no puede ser el escrito por Sor Lucía de Fátima por razones que yo expuse, por un montón de razones. O sea, no coincidía con lo poco que se sabía del mensaje. Por ejemplo, con lo que había visto el secretario del obispo de Coimbra al mirarlo al trasluz. No estaba escrito en el mismo tipo de papel. No tenía la misma dimensión. Pero bueno, esto nos aleja y solo lo citamos en función de que yo no sé si es que tendrá Monseñor Bertone que va a ser un hombre de gran poder en la próxima Iglesia algún interés oculto en promocionar el código. Bueno, muy recientemente todos hemos asistido a ese baño de masas de muchedumbres que han llegado desde todos los lugares de la Tierra para asistir a la muerte, a los funerales de Boitila y a la entronización del nuevo Papa. ¿Eso es, por así decir, el anverso del fenómeno da Vinci? ¿Esas personas que han acudido a la llamada de la ortodoxia vaticana es anverso y reverso? Es una continuidad por la religión. Continuidad total, forma parte del sistema. Sí, forma parte del sistema pero hasta cierto punto. Anverso y reverso, son cara y cruz de la misma moneda. Yo no coincido plenamente. Yo tenía un candidato a Papa que no podía ser pero que lo propuse antes de que fuera aclamado como el gran rival de Ratzinger porque dije que era quien encarnaba realmente el arquetipo de la gloria perdón de la gloria del olivo que es el próximo lema que corresponde según la profecía de San Malaquía. ¿Tú querías que se cumplieran a rajatabla las profecías de Nostradamus? Yo decía si hay alguien que tiene que enterrar a la iglesia porque el Papa número 111 para mí es el que entierra a la iglesia de Roma yo no tengo claro que haya un Pedro romano pero puede ser hombre tiene que ser 111 tiene que ser un príncipe de la iglesia que ha comprado su tumba en el valle de Josafat al pie del monte de los olivos y que se llama Carlos María Martini no sé si la habéis visto tiene la figura del príncipe de la iglesia y es un hombre entonces Enrique te han hecho la puñeta a ti ya se me la han roto perdón a mí a mí y a todo el mundo porque es un hombre que decía cómo es compatible los derechos humanos con que la mujer en la iglesia sea poco menos que un clínex entre otras cosas por digamos reencauzar el tema hay una cosa que creo que también es interesante poner sobre la mesa cuando un fenómeno es un fenómeno cuando ya se manifiesta como fenómeno es cuando salen tantos libros en torno a ese libro es decir con el código de la vince ha ocurrido Enrique ha escrito el mejor de todo sin duda pero gracias Javier pero esto este es el de Enrique pero es que hay otros hay muchísimos otros hay casi una veintena ya disponibles en castellano yo no sé si recordáis lo digo por hacer un poco de memoria histórica de todo esto que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones siempre que se toca de alguna manera la figura de Jesús en 1976 y me estoy refiriendo ya casi a la prehistoria como quien dice en 1976 se publica un libro en España que también se traduce inmediatamente a un montón de idiomas que se titula Jesús vivió y murió en Cachemira después de la publicación de ese libro que decía que Jesús fue descendido vivo de la cruz curado de sus heridas por Nicodemo y trasladado por sus discípulos a la región de Esrinagar en Cachemira donde vivió hasta avanzadísima edad y él encontró la tumba y la fotografió después de publicarse ese libro ¿cuántos libros salieron? ya de aquella época contra que... entre otros algunos la carta de Jesús al Papa donde recojo también el itinerario bueno vamos a ver hay una serie de preguntas que están en la... vamos a ello están en la contraportada del libro de Enrique de Vicente y también en la solapa trasera del libro de David Zurdo ¿existió realmente un linaje sagrado? ¿hubo una orden secreta que lo protegió durante siglos? ¿es el priorato de Sion heredero de esa orden? ¿qué avatares han sufrido los descendientes de Jesucristo y María Magdalena? estoy leyendo literalmente las preguntas de tu solapa yo Fernando si me permites te diría que este libro es una novela entonces lo que nosotros hacemos es dar una respuesta posible desde el punto de vista narrativo narrativo novelesco y de ficción lo que pasa que claro siempre tiene pinceladas y tintes de cosas que no son ficción y cuando hay varios caminos que se pueden elegir para narrar algo pues un historiador tendría que hablar de los tres caminos y decir cuál tiene cada uno qué credibilidad tiene por qué se cree que puede existir un novelista tiene pues un poco la ventaja de que puede tirar por la vía que quiera y yo quiero decirlo porque es una novela bueno pero Enrique de Vicente el libro de Enrique de Vicente no es una novela y prácticamente las preguntas de la contraportada son idénticas porque son las grandes preguntas ¿quién fue realmente Jesús? ¿estuvo casado con María Magdalena? ¿tuvieron descendencia? ¿qué dicen los evangelios prohibidos? ¿qué es el priorato de Sion? ¿los cátaros? ¿los templarios? ¿los merovingies? ¿los masones? ¿el opus dei? ¿tienen o han tenido una misión oculta? yo no me creo nada del priorato de Sion pero nada absolutamente es una sociedad moderna es una sociedad moderna pero para mí es actual hay que ser pardillo en el caso de de Pierre Plantard de Sinclair para creerse descendiente de Jesús y reclamar el trono de Francia que es donde guillotinaron a los reyes pero bueno pero Plantard era un individuo bastante fascista ¿no? sí, sí, absolutamente bueno, bueno, bueno vamos a ver vamos a ver el viejo tema de quién es un fascista y quién no es si nos ponemos a analizar solamente en la política francesa nos vamos a encontrar llenos de sorpresas porque quién era Mitterrand y Mitterrand precisamente uno de sus colaboradores de aquella época se le ha hecho aparecer como un gran maestro del priorato hubo un escándalo tremendo o sea es un tema muy discutible en la época en la que Morras claro en aquella época efectivamente Pierre Plantard cosa extraña siendo un joven de 18 19 años se levanta al frente de un movimiento de no menos de 2.000 personas es todo un movimiento potente es decir hay un movimiento detrás hay toda una serie de movimientos secretos que están detrás y hay una tradición secreta que no tiene que ver con el priorato como nos lo han planteado pero sí con una tradición secreta que sostiene cosa en la que yo no creo pero que sostiene que Jesús y María Magdalena fueron marido y mujer y que tuvieron una descendencia podemos encontrar rastros muy evidentes de esa tradición en lugares tan distintos pero muy evidentes como Saint-Sulpice en la iglesia de Saint-Sulpice vemos una maravillosa escultura en la que aparecen María, madre de Jesús con María Magdalena y Jesús unidos de una forma que cualquier persona que vaya piensan son marido y mujer formando un triángulo ese mismo triángulo aparece luego en un dibujo que hace para la iglesia una iglesia de Londres otro supuesto gran maestre del priorato de Sion que es Jean Cocteau Jean Cocteau pero Jean Cocteau aparece en María Magdalena y María la Virgen unidas como una misma persona formando una M cada una mirando en una dirección con un simbolismo muy preciso pero eso está pero esto pueden ser juegos Arrabal recientemente por ejemplo se ha repartado también en una especie de última cena en la que está la M famosa de la cena pero en iglesias españolas aparece esa mitología mira no hace falta más que irse pero es una teoría muy vieja Kazantzakis también la recoge lo de los amores entre María Magdalena y Jesús del siglo XIII en el siglo XIII en la Occitania en la Cataluña y lo de las Tres Marías nos vamos al Museo Catalán de Arte de Arte el Museo de Arte Catalán el MAC y en el MAC hay una sala en la cual hay muchas veréis siempre que el grial aparece asociado a la mujer pero hay una sala increíble en que hay una última cena oficiada por una mujer y en la que todos son mujeres llena de una serie de símbolos fascinantes que es una de las muchas evidencias muchas que existen en España y en Francia de que hay una creencia en el siglo XII sobre María Magdalena y Jesús ahora es creencia y yo creo que era creencia mantenida por un montón de familias otra cosa es que hay algo de cierto todo es cuestión especulativa yo no lo creo las iglesias más antiguas del Pirineo se suelen llamar de la Magdalena las más antiguas están ya todas destruidas por cierto Santa Magdalena yo cuando era niño iba a un montón de ruinas cerca de Sudurgele la iglesia de Santa Magdalena son de Francia Becelay que es el escenario de las puertas templarias una novela de Javier Sierra con las reliquias de la Magdalena que es donde se veneran y donde San Bernardo predica la segunda cruzada pero no cabe duda que la Magdalena en la teología cristiana tiene una importancia sin duda sin duda además hay una lógica evangélica pero a partir del siglo XII también es verdad es decir que a partir del siglo XII es cuando pero porque el siglo XII es la centuria de la mujer claro es la centuria en la que las cortes de amor en Provenza surgen en torno a señoras que organizan maravillosos torneos poéticos es la centuria en la que la Virgen María cobra una importancia fabulosa perdón la doble María poesía hermética la doble María para mí es María Virgen y María Magdalena o sea es la Virgen y la puta como dice muy bien uno de los textos gnósticos dice yo soy la Virgen y la puta yo soy la madre y la hija yo soy la hermana y la amante o sea es la diosa de las mil caras o la diosa de la doble cara aparece en el siglo XII yo estoy convencido escali es durga efectivamente claro bueno vamos a ver se ha dicho se ha dejado caer la posibilidad de que Leonardo da Vinci fuera un mutante yo no voy a llegar tan lejos pero os voy a preguntar si fue realmente un iniciado y me gustaría también que antes de que se termine el programa dijerais algo acerca de esa sociedad secreta de los illuminati que parece como si fuera un poco la mano oculta que ha mecido la cuna de la historia del mundo occidental que no es así que no es así bueno Leonardo yo creo que fue un un voraz consumidor de todo lo que caía en sus manos es decir un espagueti entre otras cosas espagueti pero también por ejemplo estuvo influido porque era la época estuvo influido por el hermetismo muy poco en un momento sí quizá en su obra en su obra pictórica no no y en lo que deja escrito solo hay una frase que dice hermete filósofo pero no hay mucho más pero fíjate que diorio Vasari por ejemplo la época es muy hermética Vasari le acaba a la cristiana por ejemplo el libro de François Secré Vasari ya dice textualmente casi en su primera biografía de Leonardo que él tiene más estima ser filósofo que cristiano o sea ese es el retrato que él hace es decir que ella está muy imbuida en todas esas influencias que están llegando sobre todo a partir del concilio de Florencia que es una explosión de novedades de textos que se habían perdido y que llegan acá impresionante y Leonardo participa de ese ambiente porque muchos son muchos de sus colegas están dentro de ese ambiente así que en ese sentido yo creo que sí que estaba iniciado es decir sí que estaba muy por delante de sus contemporáneos como un verdadero hermetista yo creo que no tenía por qué reflejar es más no debía reflejar en sus escritos esas creencias sino en su obra al igual que en sus escritos no habla sobre sobre la sexualidad que yo hombre habla de realmente de anatomía etcétera sí pero no podemos deducir que yo sepa no los he leído completo yo creo que tú sí que casi todos no habla no da nada a entender acerca de su sexualidad no lo da a entender lo que pasa es que sabemos que hubo una denuncia contra él y otros tres jóvenes cuando era joven bastante evidente bastante evidente pero que para mí aún esa denuncia sigue manteniendo el enigma de Leonardo esa denuncia para mí no demuestra para mí lo más curioso es que tenía unos ayudantes que eran muy guapos y muy malos pintores y eso es muy y herederos eso es verde y corajosa y los jovencitos a los cuerdos él era muy guapo también él era guapísimo pero vamos para mí hay algún estudio que creo que fundamenta suficientemente la calidad de Leonardo como iniciado hay una tesis que no voy a desvelar y remito a cualquiera que quiera profundizar en ella a la cena secreta de Javier Sierra que creo que es una una tesis bastante bien hilada según la cual diré solamente que él es un heredero de ciertas corrientes gnósticas que van a derivar precisamente en la zona donde él nace ahí van gnósticas y cataracts es decir es la segunda alternativa no hermetista influido por una época hermética sino herético no hermético herético pero curiosamente siendo heredero de esas tradiciones verdad Javier hay una pequeña objeción sin revelar sin desvelar lo que cuentas en el libro y es que Leonardo da Vinci por ejemplo creaba y tenía apuntadas suponiendo que esos escritos además sean de autoría suya verdaderamente máquinas para picar vacas máquinas para picar ovejas máquinas para aunque él no comiera carne tenía una gran obsesión sí pero él no comía carne él no la comía pero digamos que lo que no queremos decir y en la cena pascual que él pinta no hay carne pero lo que no queremos decir implicaría también un poco en cierta medida que no solamente que no coma carne sino que no haga el esfuerzo de que otros la coman no, no pero es que él lo que hace es inventa esas máquinas para la cocina de Ludovico el Moro ahí tuvo que haber una historia sensacional cuando él está obsesionado por entrar en las cocinas del Moro y crea un auténtico caos con instrumentos musicales y cocinas entonces ¿cómo entra en Milán? Enrique tengo aquí un artículo publicado es decir avalado por ti en la revista Año Cero una bomba contra el Vaticano y el pretítulo dice verdades y mentiras de un polémico superventas a propósito del código da Vinci ¿cuáles son las mentiras? ¿del código da Vinci o de ángeles y demonios? No puede ser ángeles y demonios ángeles y demonios bueno pero se supone que si uno dice la verdad en el código da Vinci ¿por qué iba a haber mentido? Ah no, no, no pero vamos a ver vamos a ver yo jamás he dicho que en el código da Vinci diga la verdad porque de entrada yo no coincido con la tesis básica del código da Vinci es una cuestión de mera creencia como sabes muy bien Fernando de Jesús no podemos saber nada con certeza y menos aún si ya no si se casó con María Magdalena si tuvo hijos aunque yo digo lo siguiente ni siquiera si existió Jesús podemos saberlo con certeza grandes problemas históricos acerca de la veracidad de Jesús pero bueno fuente historiográfica fiable no hay nada incluso hay en editoriales religiosas hay libros la historicidad de Jesús puesta en duda ni Flavio José pero el talmud lo cita el talmud lo cita el enemigo como enemigo y José fue el eslavo que es una fuente con una fiabilidad porque viene de cristianos herejes pero el talmud sería bastante fiable en ese sentido totalmente de acuerdo pero la cuestión es que yo desde luego no sostengo que cuente hechos auténticos el código da Vinci es más está lleno de errores y erratas de todo género lo que pasa es que no me voy a fijar en esas pequeñas cosas sino en el impacto en el caso de Ángeles y Demonios lo mismo es un libro en el que yo no he profundizado como en el código es más no he estudiado si podía tener una estructura secreta lo dudo es más la tesis en principio que tal vez podría sostener es que como el Ángeles y Demonios es un libro previo si uno estudia la estructura de Ángeles y Demonios y la estructura del código va a encontrar muchos paralelismos que podrían llevar en una interpretación muy simplista a pensar que tras haber leído Ángeles y Demonios alguien le dijo hombre aquí tienes material para hacer una nueva versión de esa novela más interesante bueno nos quedan muy pocos muy pocos muy pocos minutos yo no sé si habéis traído algunos libros para recomendar más o menos en torno a todo esto Luis Alberto con mucha rapidez con mucha rapidez pues este libro por ejemplo no solamente pues dos este de Afra Ben que es una maravillosa escritora inglesa del siglo XVII 1640 en 1689 una poeta estupenda en traducción de Balbina Prior y este otro de Johan Sigurdjonsson Loftur el Brujo que es una versión en islandés del Fausto Goetiano pero absolutamente original y con una materia verdaderamente interesante lo recomiendo mucho es Miraguano Ediciones y el otro era Fugger Sial Ediciones Javier Enrique Luis Joaquín David Bueno yo he traído este que es el cuento del Grial de Cretien de Troyes yo creo que es la novela que arranca todo esto es decir mucho antes del código da Vinci y de todas estas historias ya alguien escribió en las mismas claves en una época de oro de la que hemos hablado también Enséñalo que es el siglo XII en el Languedoc francés y bueno ¿Qué editorial? Es Siruela Es maravilloso ese libro y además viene con sus continuaciones que esto es algo muy difícil Con las cuatro continuaciones Con las cuatro continuaciones así que yo creo que esta es una obra de referencia esto debe estar y también me permito recomendar la sonrisa de la Yoconda porque él no lo va a hacer pero lo voy a hacer yo Entre otras cosas hay una hay una frase que me ha llamado la atención un poco también con lo que decía antes Luis en la que Leonardo se retrata como hermético y dice yo he sido un filósofo hermético porque creo como Alberti Pico Codilamigandola y Ficino que lo aprendieron de Hermes tres veces grande que en el universo no hay fuerza que con sabias precauciones no pueda doblarse ni destino que no pueda influirse ni ninguna energía inutilizable Eso es un lenguaje indudablemente hermético Luis Como tú decías de la tradición pitagórica porque Leonardo fue muy amigo de Fraluca Pacioli que escribió el tratado de la Divina Proporción Precisamente el hombre de la Divina Proporción era para la portada del libro Exactamente Y lo de Dan Brown también cuando le matan a Solniel Enrique recomiendo un libro Pues yo recomiendo un libro del que he venido hablando no porque Javier Sierra sea amigo porque también es mi rival periodístico pero yo digo he dicho e insisto en que la cena secreta que aquí tenemos la edición undécima española se va a convertir en un bestseller mundial y que realmente es buena literatura es buena novela o sea cualquiera que lo lea lo podrá reconocer a diferencia del código da Vinci Ojalá pudiera tener el impacto Javier ya vino para hablar de esta novela hace unos cuantos meses a las noches blancas David Zurdo ¿Tienes algún libro para recomendar? Precisamente que recomendé la cena secreta yo a Javier le dije que iba a hacer lo contrario que era tirar su libro diciéndole lo tiro por envidia porque realmente hay que reconocer que pero ahora al final no lo he hecho porque si algún náufrago llega a esa isla secreta tendrá algo bueno que leer va a tener mucha lectura yo quería recomendar esta novela que es una novela policiaca lengua de trapo ¿verdad? lengua de trapo se llama Mala suerte de Juan Aparicio Belmonte ganó el premio Caja Madrid y también otro premio que se llama el memorial es un nombre muy raro Silesio González o algo parecido Silesio González y en realidad yo creo que es un libro que está muy bien porque los personajes están bien tejidos están bien creados y utiliza tres personas narrativas primera, segunda y tercera curiosamente a mí eso me ha sorprendido bastante y la segunda persona le funciona muy bien y creo que el libro está realmente bien bien construido Bueno lo siento David no tenemos tiempo para más Joaquín, Luis Sí, tenía que recomendar un libro Los cuadernos de notas de Leonardo da Vinci ¿Qué edición? ¿Hay edición? ¿Qué edición? Disponible en estos momentos en el mercado hay que ir en español yo me los he leído los de Macurdy que me los he leído en inglés y en italiano yo tengo una en italiano y en español solo tengo una edición pésima pues tendremos que hacerlo pues tendremos que hacerlo puede haber alguna porque él era Leonardo y lo que escribió él Joaquín Yo como el programa va de sociedades secretas he traído el viaje a oriente de Germán Gers porque habla de una sociedad secreta el círculo hermético al que perteneció y posiblemente creo que Jung y Germán Gers y además es realmente un viaje iniciático es un libro delgadito y fíjate como termina al hilo de de los personajes de ficción que somos algunos o que no lo somos que los personajes de ficción son más vivos y reales que sus mismos creadores así es que esto te va mucho al hilo del hermetismo que hay en torno al libro de Don Brown Aunque hay varias ediciones de ese libro dinos cuál recomiendas tú Esta es la última ¿De qué editorial? Es una editorial bastante desconocida que se llama Oniro pero acaba de salir porque estaba agotado hasta hace muy poco hasta hace un mes nada más lo recomiendo también a los que le gustan por cierto los libros de autoayuda porque aquí van a encontrar bastante también y mira si es pequeño y delgadito Es un grupo editorial importante Oniro, sueño Oceano Oniro Lo siento señores no tenemos tiempo para más Yo ya dije al comienzo del programa que hace unos cuantos meses tiré el código Da Vinci a esa caja de embalaje La verdad es que lo he rescatado Porque es la primera edición además Porque de sabios es rectificar Efectivamente Enrique después de todo lo que se ha escuchado aquí la verdad es que habéis movido tanto mi interés que voy a hacer una segunda intentona voy a intentar leer el código Da Vinci y a lo mejor esta vez me gusta, me agrada me entretiene y todo lo demás Hagan ustedes lo que quieran leanlo o no lo lean Libertad Buenas noches Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima